El grupo cubano Los Tres de la Habana denunciaron hoy en las redes sociales que fueron maltratados por una oficial de la policía de Miami-Dade cuando acudieron a poner la denuncia por las amenazas que han estado recibiendo luego del incidente. Conversamos con dos de ellos. Grosera, súper grosera. Ana y Germán Pinelli, del grupo Los Tres de la Habana, aseguran que decidieron hacer este Facebook Live hoy junto a Tirso Luis Paez, el tercer integrante, tras haber sido tratados groseramente por una oficial cuando acudieron a poner la denuncia por amenazas en la policía de Miami-Dade. Nos hicimos una canción que se convirtió en una campaña para el presidente Trump y después participamos en los rallies y le damos toda la explicación que... Pero justo ahí cuando mi mamá dice que para el presidente Trump a ese oficial le cambió el rostro. Creo que eso llega más rápido que cualquier otra noticia, entonces era la mejor manera de exponer que... Aparte me dolía que cualquier persona común, y yo soy común también, pero en este caso estaba hablando por un grupo, por Los Tres de la Habana, fuésemos a la policía que te traten así, es lo que más me duele de la historia. Los Tres de la Habana, autores del popular tema Yo voy a votar por Donald Trump, han estado recibiendo serias amenazas a través del teléfono y redes sociales contra su familia y el público que los sigue. Como somos artistas, pues entonces una de las cosas que estaban diciendo es que van a incendiar los lugares donde vamos a actuar, etc. Yo creo que lo mínimo que podríamos haber hecho es ir a buscar un poco de orientación, de ayuda con la policía. Fuimos a la policía del condado, precisamente porque los lugares donde mayormente nos presentamos los Tres de la Habana es en el condado. La oficial, quien les dejó saber que no los conocía, les sugirió que no contestaran más el teléfono. No pudimos explicarles que a través del teléfono es que tenemos contratación, ni siquiera eso pudimos decirle. Para explicarles que debían hacer la denuncia también en la ciudad donde viven, la oficial lo hizo de la peor manera según nos contaron. Ya es ahí donde yo perdí la paciencia, que le dice Germán, porque bueno, tú vives en tu casa, pero si tú tienes un amante y tú duermes en casa de tu amante también puedes tener problemas. Yo dije, pero esta señora, ¿de qué va? La policía de Miami-Dade no quiso dar esta tarde declaraciones a América Noticias. Quiero que todo esté tranquilo, señores, la política no nos puede seguir dividiendo, este país tiene que unirse. Y nosotros lo que hacemos es una canción. Estás contando con el buen corazón de la gente, que es como me gusta a mí que sucedan las cosas, pero allá afuera no es así. Entonces esto simplemente... Aunque a nosotros directamente no quiso hablarnos la policía, el departamento de la policía de Miami-Dade se comunicó con los tres de La Habana, luego les pidieron disculpas y los citaron para que regresen esta noche a hacer nuevamente su denuncia. América Noticias los acompañará. ¡Gracias!